... Le pediría ahora al jefe de gobierno que nos dijera unas palabras de despedida para clausurar esta jornada de reflexiones que aquí hemos tenido... No, no, que vaya allí y diga nomás. Bueno, buena tarde a todas y a todos. Quiero decir que si la conclusión, por lo que hemos escuchado, es que debemos ser optimistas, que América Latina tiene un futuro inmediato promisorio, yo coincidiría plenamente y, por supuesto, que eso se tiene que lograr, aquí se ha dicho muy claramente, con un gran esfuerzo de equidad, con innovación y con imaginación política, es lo que acabamos de escuchar. Valió mucho la pena escucharlos, de veras, muchas gracias por estar en la Ciudad de México, a todas y a todos los que están participando, a los que han opinado. Creo que es muy estimulante para los que estamos en la acción cotidiana escuchar a personalidades como las que hoy vienen de la Ciudad de México para darnos un mensaje de ese tipo. Si tenemos equidad, imaginación, capacidad de innovación, tenemos un futuro promisorio por delante. Y vaya que en el caso de México es doblemente cierto si sabemos hacer las cosas bien. Desde luego hay muchas cosas que resolver, todavía se está calificando la elección presidencial, en fin, hay un procedimiento jurídico, habrá que instalar las nuevas cámaras, hay agendas distintas de temas que México tiene pendientes, esencialmente cómo reducimos la desigualdad, cómo mejoramos la educación sustancialmente, cosas de las que ustedes han venido comentando en estos dos días y el día de hoy también. Entonces, muchísimas gracias, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Y bueno, simplemente decir que esta es su casa y que esta ciudad lo recibe con los brazos abiertos. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias.